Muy buenas tardes, mi nombre es Cintia Ciarresi, les doy la bienvenida al taller de la Chacra Suroeste de Chaco, titulada Revivir el suelo y la productividad del Suroeste de Chaco. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaré alguna de ellas a los oradores en base a la cantidad recibida y el tiempo que dispongamos. Intentaremos poder realizar todas y les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. No olviden pasar por el espacio de Aprecid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas desde la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Además podrán contar con detalles sobre lo que estamos haciendo en cada Chacra dentro de la web de Aprecid. Sistema Chacras es un programa de Aprecid creado para el desarrollo de tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas de producción. Constituye una plataforma para la generación y transferencia del conocimiento y para la formación de recursos humanos a través de sus dos espacios, chacras y redes temáticas. Acción a través del aprender produciendo sobre escenarios reales y planteos de soluciones crecientes y del protagonismo en red, integrando la experiencia del productor con el conocimiento científico, la visión empresarial y el apoyo institucional. La estructura de la Chacra consiste en un grupo de productores, un gerente técnico y una mesa de expertos, los cuales son acompañados por una coordinación de Aprecid. En esta charla nos acompaña Emanuel Saizat, Emanuel es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y miembro de la Chacra Suroeste de Chaco. Fue gerente técnico de la Chacra Bandera durante el ciclo 2016 y 2019 y actualmente se dedica al desarrollo e investigación para empresas y al asesoramiento agropecuario. Nos acompaña también Solana Romano, la cual es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad de Santiago del Estero y desempeña el rol de gerente técnico dentro de esta chacra. Sus áreas de trabajo se relacionan con suelos, cultivos extensivos y sistemas agrícolas ganaderos. Además, en la temática que se va a abordar en esta presentación, el experto que nos acompaña es Verónica Zahua. Verónica es ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Noroeste. Actualmente es becaria doctoral en el INTA Las Bremias, en el área de recursos naturales y realiza sus actividades de investigación para el manejo y conservación de los suelos, fertilidad y rotación de cultivos. Ahora sí los dejo para que les cuenten un poco más sobre lo que estamos haciendo dentro de esta chacra. Buenas tardes, soy Emanuel Saizer, miembro y productor de la chacra del sudoeste del Chaco. Esta chacra se funda en el año 2019 junto a un grupo de productores, chicos y medianos, donde también es parte del Ministerio de Producción de la provincia del Chaco y el INTA Las Bremias, que contribuyen en gran parte a solventar los costos de la chacra. La región se caracteriza por estar conformada por gran cantidad de productores de escala mediana y chica que realizan actividades agrícolas y ganaderas. Dentro de los cultivos agrícolas tiene una fuerte predominancia hoy en día el cultivo de girasol, soja y en segundo lugar lo que es los cultivos de maíz, algodón y sorgo. Esta chacra se ubica en una región donde tiene una serie de limitantes para la realización de actividades agrícolas. Desde un punto de vista climático, es una zona donde las precipitaciones promedios rondan los 900 milímetros y la demanda ambiental los 1.400 a 1.500, donde también tuvimos años extremos con altas precipitaciones, como fue la campaña anterior, que superamos los 2.000 milímetros, podemos llegar a tener campañas también muy secas, donde todo esto, sumado a las altas temperaturas que podemos tener en los meses estivales, hacen muy compleja la realización de los cultivos agrícolas. Por otro lado, en cuanto a lo que es el deterioro de los suelos, siempre tuvo una gran predominancia el cultivo de algodón, el monocultivo de algodón, con una gran cantidad de labranzas entre cultivos y cultivos, que ha traído a lo largo de estos años un gran deterioro de los suelos, un deterioro desde el punto de vista físico, químico y biológico, a causa de esta, en primer lugar, por la variabilidad climática, que hace muy compleja la actividad agrícola, en donde muchas veces la falta de intensificación y la rotación, la nutrición balanceada de las rotaciones, ha traído como consecuencias esta disminución en la productividad de los suelos. Netamente la chacra viene a dar respuestas o el ajuste de las prácticas de manejo que se adapten a esta región para revertir o, mejor dicho, reconstruir la productividad de los suelos a través de, en primer lugar, de la intensificación y dentro de esta intensificación que cultivos mejor se adaptan a estos ambientes, la inclusión de cultivos de servicios anuales, de luminosas, gramíneas y mezclas de cultivos, como así también la inclusión de pasturas con complementación, obviamente, ganadera, y por el otro lado, ajustar todas estas prácticas de manejo, en primer lugar, para aumentar la infiltración del agua de los suelos, evitar, como se pueden ver en las imágenes, esta serie de encharcamientos temporarios que podemos tener ante precipitaciones con altos milimetrajes, que acarrean todo esto en consecuencia a la pérdida de rentabilidad o de sustentabilidad de todos estos sistemas. Así que bueno, esta es mi breve presentación, los dejo con Solana Romano, que es la GTE de la Chacra. Bueno, mi nombre es Solana Romano, soy GTE de la Chacra a sureste de Chaco, y en esta presentación voy a hablar sobre revivir el suelo y la productividad del sureste de Chaco. Para conocer un poco sobre la Chacra, vamos a hablar dónde está ubicada. Como bien lo dice su nombre, se encuentra en el suroeste de la provincia, alrededor de las localidades de Charata, Pinedo, Hermoso Campo, Mesón de Fierro, Campo Largo, y está conformada por 14 productores, de los cuales el 60% se dedican a la actividad agrícola ganadera y el resto, el 40% restante, son netamente agrícolas. Esta zona ha sido desarrollada hace cerca de 100 años, gracias a una corriente migratoria, momento a partir del cual la región comienza a consolidarse como agrícola y con una gran actividad algodonera. Y esto es importante mencionarlo porque nos habla de la larga historia agrícola que tienen estos suelos y también porque el factor antrópico, labranzas continuas, realización de cultivos altamente extractivos como el algodón, han sido un factor clave y han tenido mucho que ver en lo que es el deterioro de los suelos de la región. Bueno, para conocer brevemente lo que es el suelo de esta zona, si bien existe mucha heterogeneidad, se puede hablar en términos generales de que son suelos de textura media, francos limosos, de origen loésico y si vamos a hablar de capacidad de uso, se trata de buenos suelos con aptitud agrícola, suelos clase 2, 3 y también en algunos casos encontramos suelos clase 4. Se caracterizan principalmente por tener una buena provisión inicial de nutrientes, el fósforo no es deficiente en términos generales, casi siempre está por encima de 50, 60 partes por millón y en muchos casos puede llegar a superar las 100 partes por millón. Tienen buena capacidad de retención de agua, pero el problema es que son muy frágiles una vez que son desmontados y esto se da principalmente por las condiciones ambientales de la zona. Tenemos altas temperaturas que favorecen a los procesos de mineralización de materia orgánica. Y si vamos a hablar de riesgos agroedáficos, encontramos que son suelos susceptibles a la erosión, hay algunos que también tienden a salinizarse, a la sodicidad y también al encharcamiento. En cuanto a clima, la chacra se encuentra entre las isoyetas 900 y 1000 con un promedio de 950 milímetros anuales y esto es importante saberlo porque si tenemos en cuenta los consumos hídricos teóricos de los cultivos que se hacen en la región como soja, algodón, maíz, girasol, esto nos alcanzaría para producir un cultivo estival y también un cultivo en el otoño-invierno. Estas precipitaciones se concentran principalmente en el verano con alrededor del 80% de las mismas entre los meses de noviembre-abril. Entonces tenemos un gran bache en el invierno, con lo cual tenemos que saber optimizar el uso del agua, el recurso agua. Además de esas precipitaciones hay que tener en cuenta la demanda atmosférica en términos de evapotranspiración, que ronda los 1500 milímetros anuales y vemos en el gráfico que la evapotranspiración supera ampliamente a las precipitaciones en todos los meses, excepto en el mes de abril. Y esto nos está diciendo que tenemos un gran déficit hídrico y que es muy importante optimizar el recurso agua. Además de eso, tenemos que tener en cuenta el factor de variabilidad interanual, que es muy alta en la zona, con marcados ciclos o períodos de sequía e inundaciones. Entonces, conociendo todo esto, ¿cómo nos sobreponemos a las variables condiciones climáticas? Para esto se ha diagramado un árbol de problemas en el que se identifica el problema central, que es la brecha de rendimiento en los cultivos y las pasturas. Este es el problema central de todos los productores en la chacra. Y esto se debe principalmente al deterioro de los suelos. También aquí identificamos las causas directas que han llevado a ese deterioro de suelos y que son la pérdida de estructura, la disminución marcada en los contenidos de materia orgánica y la pérdida de nutrientes, como es el nitrógeno, que es el más deficiente en la zona. Y esto lo hemos visto a campo, lo vemos en los cultivos, en heterogeneidad y amarillamiento, en los lotes, también lo vemos en las raíces de las plantas, raíces en forma de pipa, vemos degradación de pasturas, un deterioro en la estructura del suelo, también algunos suelos que tienden a ser salinos y, por supuesto, como les decía, la marcada pérdida de materia orgánica. Tenemos muy bajos contenidos de materia orgánica. Conociendo esto, se han propuesto ejes o líneas conductoras que son las líneas principales del proyecto, que son las siguientes. Primero, hacer una caracterización de edad fotoclimática, teniendo en cuenta condiciones de suelo, de clima, conocer cuáles son las ventanas de riesgo para poder optimizar prácticas de manejo, como por ejemplo fechas de siembra, para evitar golpes de calor. Conociendo esto, vamos a saber de qué manera intensificar los sistemas y cuando hablo de intensificar, no solo lo digo durante el año a través de un cultivo de renta y un cultivo de servicio, por ejemplo, sino también en el largo plazo, como es la rotación con pasturas en lotes agrícolas y ahí estamos hablando de una integración de sistemas, una integración agrícola-ganadera. En cuanto a los sistemas ganaderos y a las pasturas, pensamos que es muy importante conocer las especies que mejor se adapten a los suelos y al clima de la zona y también optimizar el manejo, conocer bien cuál es la carga animal óptima, el mejor tiempo de pastoreo y tiempo de descanso de esas pasturas. Otra línea muy importante es la fertilización y nutrición del sistema, dado que nuestros suelos están bastante bajos en nutrientes. Y por último, todas estas líneas no serían posibles sin un correcto diagnóstico, un monitoreo y seguimiento de los indicadores de suelo, como por ejemplo carbono orgánico total, densidad aparente, resistencia mecánica, entre otros. Cuando hablamos de intensificación de los sistemas, hablamos de rotaciones y es muy importante conocer qué nos aporta cada especie. Por ejemplo, es conocido el caso de las leguminosas, que aportan nitrógeno al cultivo subser, como es la vicia, el melilotus, las gramíneas anuales, que bueno, tienen una alta relación carbono-nitrógeno. Y por último, no hay que olvidarse de las pasturas, como les decía anteriormente, que aportan no solo densidad radicular, sino que también el tiempo que les permitimos estar esas pasturas en los lotes, nos permiten un mayor secuestro de carbono. Y además, no hay que pensar que es descabellado la integración de los sistemas, es decir, la agricultura y la ganadería, en el ambiente del norte, por supuesto que hay una alta variabilidad y que estaríamos obteniendo de un mismo lote, no solo un cultivo de renta, sino también sacando kilos de carne, por lo cual tendríamos un sistema rentable y a la vez sustentable. El problema que surge con la intensificación a la hora de intensificar los sistemas en el norte y en nuestros ambientes es que muchas veces las precipitaciones, como les decía, están muy concentradas y se ven interrumpidas en los meses de otoño y si se retrasan, la siembra, luego el suelo queda sin sembrar, sin cultivo, queda en barbecho y eso no hace más que empeorar el estado del suelo, del suelo deteriorado y que encima perdemos agua y no generando cobertura y las raíces que necesitamos en nuestros suelos. Entonces, una alternativa muy interesante que está cada vez tomando más importancia son las siembras aéreas de forma anticipada, de cultivos, de servicio, bueno, hacerlo de forma temprana cuando todavía tenemos disponibilidad de agua en el perfil y esto nos permitiría salir de la cosecha de un cultivo, por ejemplo, a la soja, con una cobertura y raíces que tiene todos los beneficios que conocemos de los cultivos de servicio. En cuanto a las pasturas, como les decía, me parece que es muy importante no solo conocer las mejores especies aptas, sino también el manejo. Lo que sucede es que el 70% de las pasturas perenes del chaco están representadas por una sola especie, que es el gatón, que si bien es una especie de alta productividad, no siempre se adapta a todos los suelos. Por ejemplo, en el caso de suelos que tienden a negarse, su producción se torna inviable, entonces hay que pensar en otras especies que se adapten a esos tipos de suelos. Y por otro lado, el manejo, que también es fundamental, porque todo esto repercute en las raíces y en la durabilidad de las pasturas. Cuando una pastura crece, lo hace de forma proporcional, en un ratio, en una relación de uno a uno, lo que es la biomasa aérea y las raíces, las mismas. Y cuando un bovino pastorea esa planta, no solo se reduce su biomasa aérea, sino también la biomasa radicular. Esas raíces muertas son la materia prima para los descomponedores del suelo, que luego la transforman en materia orgánica y eso retroalimenta el sistema. Todo esto sucede, por supuesto, si se respetan esos pulsos de crecimiento de pastura y si se hace un buen manejo. Cuando se sobre pastorea, lo que sucede es que la biomasa aérea está creciendo a expensas de las raíces y a la vez, cuando se sobredescanza esa pastura, ese pasto viejo no está dejando crecer al nuevo y el ciclo no se renueva. Entonces, el manejo es fundamental. Conocer bien la mejor carga animal, el mejor tiempo de pastoreo y los tiempos de descanso también de la pastura. Y por eso, ¿por qué decimos que es tan importante el manejo de las pasturas en el suelo? Bueno, porque sabemos que, bueno, la ganadería siempre ha sido bastante criticada desde el punto de vista de gases que se emiten y que contribuyen al calentamiento global. Pero si se tiene en cuenta todo el sistema, el sistema bovino-pastura, estamos hablando de que es una opción muy interesante y que podría ser muy beneficioso al suelo. ¿Por qué? Porque si hacemos unos pequeños cálculos, podemos encontrar un balance bastante positivo a favor del suelo y que por cada unidad de carbono emitida por un bovino se pueden secuestrar 12 veces más de unidades de carbono por esa pastura. Entonces, conociendo los sistemas del norte y que les decía que la variabilidad es muy alta climáticamente, integrar agricultura y ganadería sería una opción rentable y a la vez sustentable porque estaríamos contribuyendo, conservando el suelo. Bueno, por último y no menos importante, hablando de nutrición del sistema, sabemos que lo que hace a la nutrición de los cultivos y demás tiene mucho que ver con la salud del suelo, pero esta salud del suelo es posible regenerarla, si se quiere, en el largo plazo. Pero en el corto, mediano plazo tenemos varias opciones, por ejemplo, les comentaba el caso de los cultivos de servicio que aportan nutrientes al cultivo sucesor y también no hay que dejar de lado la fertilización, que si bien no impactaría de forma directa o tendría efecto de forma directa al suelo, si hay una respuesta directa o rápida de un año a otro en el cultivo de renta y que a la vez al devolver más biomasa al suelo eso se traduce en rastrojo que es aportado al sistema. Y bueno, nos tenemos que preguntar entonces si estamos reponiendo lo que extraemos y aquí les dejo un cuadro de los requerimientos de los nutrientes de algunos cultivos que se hacen en la zona. Y bueno, para finalizar les dejo una frase de quien ha sido el padre de la conservación de suelos y me parece que este momento es un punto de inflexión para pensar en una agricultura más sustentable y amigable con el ambiente. Bueno, soy Verónica Sauer, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria y en Talasbreñas y conformo la mesa de expertos de la Chacra Sudoeste Chaqueñas. Luego de la puesta en contexto de la gerente de desarrollo técnico y en base a los datos de investigación obtenidos a lo largo de estos 15 años podemos decir hacia dónde apuntamos con la Chacra para el recupero de suelos degradados. Si bien todos los sistemas apuntan a la incorporación de planteos altamente tecnológicos nosotros dadas las condiciones climáticas tenemos que apuntar a cuestiones de base. Una es tratar de recuperar la materia orgánica del suelo. Cuando los sistemas se someten a cambios de uso del suelo caen abruptamente los niveles de materia orgánica dado fundamentalmente por la incidencia de las altas temperaturas que prevalecen en la zona. Entonces en base al seguimiento que hemos hecho de los ensayos de rotaciones de larga duración nosotros podemos decir que a partir de los seis años recién empiezan a mejorar los niveles de materia orgánica con los sistemas de alta incorporación de gramíneas. Hemos confeccionado como se puede ver un ensayo de larga duración que arrancó en el 2005 con contenidos de materia orgánica que rondan los 2.32% y vemos que a lo largo de los años los sistemas que participan con 50% de gramíneas logran mejorar los niveles de materia orgánica. Asimismo si apreciamos en el año 2014 vamos a ver que ya con 33% de participación de gramíneas logran conservarse los niveles de materia orgánica. Esa es una de las premisas a las que apuntamos para mejorar los suelos de la chacra. Otra sería incorporar la nutrición de cultivos tomando en base de referencia a los ensayos de fertilización de las últimas campañas podemos ver respuestas positivas en los cultivos en los principales cultivos de renta como son el girasol el sorbo el maíz también con respuestas positivas en el caso de la soja y el algodón podemos apreciar en los ensayos que se muestran en esta primera tabla en el caso del girasol todos con respuesta por arriba del tratamiento definido como testigo en este caso lo que hemos usado son arrancadores y este combinado con fuente nitrogenada en este caso la uria vamos a ver que la mejor respuesta la tuvimos con el agregado de 80 kilogramos de uria a la siembra y también muy próximos a ellos la combinación del arrancador que en este caso el arrancador le provee de fósforo azufre calcio magnesio cobalto molibdeno y zinc al sistema este otro de los ensayos es sobre el cultivo de sorbo donde también podemos ver la respuesta positiva de los tratamientos al agregado de fuentes nitrogenadas hemos probado dosis crecientes de 60 120 180 y 240 kilos de nitrógeno aplicados a la siembra y otros tratamientos este fraccionado vemos que la mejor respuesta la obtenemos con aquellos niveles que rondan los 120 kilos de nitrógeno agregados al momento de la siembra para el cultivo de sordo en el caso del maíz también pero cambiando la fuente en este caso hemos usado como fuente nitrogenada una fuente más estable que es el nitrato de amonio calcario y podemos ver también respuesta positiva a dosis creciente de nitrógeno al momento de la siembra en este caso para el cultivo de maíz la mejor respuesta la obtenemos con el agregado ya a partir de los 120 180 y 240 kilos de nitrógeno al momento de la siembra y la tercera premisa que queremos incorporar a los productores de la chacra para mejorar las condiciones de suelo es hacer uso de los cultivos de servicio porque nuestros suelos son mayormente limosos esta característica hace que sean suelos muy susceptibles a sufrir fenómenos de compactación entonces usar en este caso cultivos de servicio como los rábanos forrajeros pueden ayudar a mejorar la estructuración del suelo y vencer esas capas compactadas subsuperficiales que se van a ir formando en el sistema a donde apuntamos también es a disminuir el impacto ambiental a través del uso masivo de fitosanitarios entonces apuntamos a hacer un efecto de supresión de malezas con la utilización de los cultivos de servicio estos son resultados de trabajos que se han desarrollado en uno de los productores demostradores de la chacra claramente se ven esta fotografía es lo que estaría acá en la parcela adyacente a esta que se muestra aquí que tiene todavía presente un cultivo de servicio adoptado que es el caso del centeno mientras esta que permaneció como testigo suelo desnudo hay abundancia de malezas y vestigios de procesos erosivos provocados o ocasionados por el agua también pretendemos con la utilización de los cultivos de servicio intensificar los sistemas ¿por qué? porque está visto que debemos permanecer apuntar a que el cultivo permanezca siempre cubierto con rastrojos para evitar todos los fenómenos erosivos y que en constante generación de carbono creemos que la utilización de estos cultivos de servicios es una herramienta también que favorece a los productores mixtos que demandan de la utilización de ensilados entonces para no dejar los suelos desnudos hacer prácticas de esto de incorporación de cultivo de servicios es la solución para preservar y mantener una agricultura sustentable en la región soy Verónica Sáu bueno muchas gracias Emanuel Verónica y Solana por las presentaciones muy bueno todo acá me están llegando unas preguntas de la audiencia creo que esta pregunta puede arrancar Ema me preguntan ¿cuáles son las principales limitantes para la adopción de cultivos de servicio en la zona? la primera limitante que el productor encuentra lo mostró Solana y es la variabilidad climática y por ahí estos cultivos de servicio siempre se apunta a cultivos de servicio de ciclo otoño-invernal y en ese periodo es muy difícil implantar estos cultivos porque la salida o la cosecha de esa soja nos encontramos con escasa humedad tal cual está sucediendo esta campaña y en segundo lugar el cultivo de servicio compite fuertemente con otro cultivo de gran predominancia en la zona que es el girasol el cual se está sembrando en el mes de julio por ende creo yo tendríamos que buscar otras especies u otro tipo de especies que se adapten a otras fechas de siembra para no para no comprometer los cultivos de renta que son los que realmente terminan solventando y pagando la empresa perfecto ahí no sé si Solana o por ahí Vero quieren agregar algo a esta pregunta sí coincido completamente con Emanuel el problema nuestro son las bajas o corrientes de precipitaciones en el otoño-invierno lo que dificulta una buena implantación de cultivos de servicios bien dijo el problema se presenta en esta campaña actualmente tenemos instalados varios ensayos y bueno con pérdidas que fueron entre un 10% de mortandad de plantas justamente por el tema de escasez hídrico si bien en el perfil hay los primeros 20 centímetros son los que no cuentan con la humedad necesaria para la correcta implantación del cultivo perfecto perfecto ahí bueno una pregunta por ahí relacionada con lo que comentaste Vero acá me preguntan tal vez cuáles son los nutrientes a los que digamos tienen respuesta a los cultivos aparte del nitrógeno estamos viendo en algunos sitios al fósforo muy buena respuesta porque si bien se consideraba que en nuestros suelos en toda la región el fósforo no era limitante por el contrario era un nutriente bastante abundante estamos viendo que no que hay que prestar mucha atención en ciertos lugares si se comienza a manifestar la deficiencia de este nutriente y bueno y como nuestro principal problema es poder mantener la materia orgánica en los suelos bueno el nitrógeno va asociado el azufre también entonces es importante pensar en fertilización con estos nutrientes apuntar a esto para garantizar el éxito de los cultivos ¿Y tienen alguna idea de algún porcentaje de adopción por ahí de fertilizaciones aparte del nitrógeno de parte de los productores? No es muy poco lo que se hace para otros nutrientes si bien en las últimas campañas empezó a haber un vuelco en adopción pero es solo a la fertilización nitrogenada Está bien ahí bueno también creo que esta pregunta por ahí podría arrancar Emma como para responderla dice ¿Cómo se adapta el trigo a las siembras aéreas si tienen experiencias? El trigo al igual que el centeno o el triticale se adaptan muy bien a las siembras aéreas o siembras anticipadas siempre y cuando sepamos elegir la fecha de siembra y el momento clave en el cual debemos sembrar necesitamos sí o sí después de la siembra una lluvia posterior como cultivo de servicio es una especie que se adapta muy bien ahora como cultivo de renta necesito meter muchas plantas por metro cuadrado para que eso se traduzca en espigas y después tener un rendimiento aceptable lo cual es muy difícil cuando lo hago en siembras aéreas por la cantidad de kilos que puedo llegar a sembrar con un avión pensando en la siembra con avión ahora con altina quizás puedo elevar un poco más pero bueno hay varias cuestiones varios factores que hacen al éxito del trigo como cultivo de renta como cultivo de servicio es una especie que se adapta muy bien muy bien y acá me preguntan considerando la importancia del algodón en Chaco ¿se puede incluir cultivos de servicio en la rotación con algodón? por ahí Solana ¿querés arrancar a contestarla? sí 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 me parece que sí se puede adaptar Emma tiene una muy buena experiencia en siembras aéreas sobre sobre algodón bueno que si no me equivoco son gramíneas pero sin duda me parece que sí se puede adaptar perfecto Emma ¿querés complementar con por ahí tu experiencia? sí el algodón es un cultivo que desde que se produce la defoliación hasta que se cosecha el suelo pasa un gran periodo descubierto donde tenemos un gran bache ahí por cubrir y por lo que ya se viene probando hay algunas especies que se adaptan al cultivo con algunas desventajas en algunas campañas que puedo llegar a sembrar un cultivo me llueve nace ese cultivo y puedo llegar a manchar fibra disminuyendo calidad del algodón creo yo que es una especie que se adapta muy bien a los planteos estos intensificados habría que buscarle para nuestros ambientes y en las fechas de siembra del algodón que es un poco más temprano que esta región de bandera al sudeste al sudeste de santiago si tranquilamente se puede llegar a incluir perfecto y bueno una pregunta para ver ¿crees que sería posible aumentar los rendimientos si las condiciones ambientales son ideales digamos o idóneas para esto de un cultivo como el maíz complementando con un cultivo de servicio y la fertilización para alcanzar un rendimiento entre 8.000 y 9.000 kilos en la zona de Chaco? Sí tenemos ensayos en las últimas 5 campañas donde hemos obtenido muy buena respuesta utilizando el nitrato de amonio calcario y sobre un testigo sin fertilizar logramos 2.000 kilos de diferencia y en varias campañas muy próximas a los 10.000 kilos de rendimiento del maíz así que yo creo que ajustando las prácticas yo creo que tranquilamente podemos esperar esos rendimientos para la zona y no es solo con el maíz sino que el sorbo también tiene muy buena respuesta a la fertilización hemos tenido hasta 3.000 kilos de diferencia sobre los testigos el algodón también responde muy bien el girasol también responde muy bien incluso tuvimos ensayos de maíz fertilizados sobre cultivos de servicio donde también mejora la respuesta o la performance del cultivo con esa combinación cultivo de servicio y fertilización perfecto perfecto y otra de las preguntas que me llegan es en base a qué criterio se toma la decisión de secar el cultivo de servicio producción de materia seca agua bueno bueno en mi caso normalmente lo hacemos especulamos en función a las fechas de siembra lo óptimo para nosotros en esta zona serían los cultivos de servicio sembrados en abril mayo donde tenemos los mejores resultados y los estamos secando en el momento donde consideramos acumula el máximo de materia seca coincidentemente en los meses de septiembre perfecto y ahí un poco me gustaría que la respondan todos a esta pregunta de por ahí qué aporta a cada uno participar dentro de esta chacra y qué expectativas tienen ustedes de su participación ¿no arranco yo? vale bueno como productor y siendo parte de esta chacra siempre percibí hay mucha información dando vuelta hay mucha información local muy buena de excelencia que la han generado las mismas instituciones públicas y por ahí falta que esa 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 información sea aplicada por el productor y en el caso de que no sea aplicada cuáles son las limitantes que el productor encuentra muchas muchas cosas de que que tiene como objetivo la chacra es también hacer extensión y sobre esa extensión estar codo a codo con el productor creo yo va a ser una de las mejores alternativas para llegar a buen puerto y tratar de revertir o revivir los suelos de la región yo comparto con con Emanuel la idea o la intención de esto es que los productores que están conformando parte de la chacra tomen o sean modelos o ejemplos a seguir para el resto aplicando justamente toda la información que las instituciones de investigación generan y ellos la puedan aplicar y ajustar o sea sean reproductores de estas tecnologías así que yo creo que va a ser exitosa en esta región la chacra y para mí me gustaría agregar que bueno este proyecto también es muy rico me parece que va a ser muy rico en cuanto a información porque estamos viendo estamos en un contexto de cambio climático de degradación de los suelos aquí en el norte se van degradando cada vez más y toda la información que aquí se genera va a ser muy valiosa para un futuro espero que más tarde que temprano pero vemos que vamos hacia eso y hay que estar a la vanguardia de toda esa información ese conocimiento para lograr producir de forma sustentable creemos que no hay un sistema único cerrado sino que hay que complementar todos los sistemas para lograr esa sustentabilidad económica ecológica y social muy bien y acá otra de las preguntas que me hacen es existen datos de la eficiencia de implantación con la siembra aérea sobre el cultivo de soja en pie por ejemplo con centeno o avena ahí los dejo no sé si Emma querés en siembra aérea Cintia si en siembra bueno la eficiencia de implantación va a depender entre alguno de los factores y además el que mayor peso tiene es cuántos milímetros podemos acumular después de la de la siembra y en promedio puede llegar a andar entre un 30 y un 50 60% como máximo eso me puede llegar a dar entre 50 y 100 plantas o semillas viables logradas por metro cuadrado en el caso de centeno estoy hablando y en el caso de avena por ahí la eficiencia de implantación aumenta un poquitito más pero básicamente sería eso entre un 30 y un 50% perfecto bueno y una una pregunta para Solana es en base a las experiencias qué prácticas llevaría a cabo para solucionar las problemáticas existentes en la zona bueno un poco en mi presentación hablaba creemos que no hay una receta única como les decía pero sí hay que complementar todas esas herramientas que tenemos no solo fertilización de cultivos no hay que cerrarse solamente en eso sino también nutrir el suelo y cuando hablamos de nutrir hablamos de hacerlo con raíces aumentar la actividad biológica esto bueno un buen ejemplo de esto son los cultivos de servicios de diferentes especies leguminosas gramíneas pero también nos parece muy interesante sobre todo en los sistemas ganaderos agrícolas ganaderos que aquí representan un gran porcentaje rotar con pasturas nos parece muy importante y es una experiencia en la que queremos hacer foco y sacar mucha información de eso porque lo hemos visto en otros países como Brasil Paraguay y que a la vez resulta rentable porque podemos sacar kilos de carnes de un lote que también es perfectamente agrícola y que a la larga termina siendo sustentable también entonces es de todo un poco fertilización de cultivos cultivos de servicio rotaciones con pasturas integración de sistemas y bueno integrar todo eso muy bien bueno un poco para cerrar me gustaría hacerle una pregunta a Ema que le diría al productor que por ahí está pensando en chacras en ser parte de una chacra vos que tuviste por ahí la experiencia de ser gerente técnico y productor digamos participar como miembro de una de las chacras como productor bueno es una pregunta que demanda una respuesta compleja pero muy interesante las chacras en sí se crean por una necesidad una necesidad propia y local de un grupo de productores que se reúnen o aglomeran para tratar o de buscar soluciones a ese problema en concreto siempre en conjunto con las instituciones y es aquí donde el nexo o la conexión entre un grupo de productores local que compartimos la misma problemática y tenemos las mismas demandas hacen que esa construcción colectiva se llegue en un tiempo mucho más reducido y con una información de muchísima calidad a su vez respaldado por las instituciones como APESID y el INTA como así también puede ser en distintas facultades hacen que la información que podemos obtener es de extrema calidad y siempre aplicable a nuestros sistemas de producción ya que las distintas líneas ensayos experiencias y todo son en los sistemas de producción locales propios de los mismos productores que son parte de la charla así que la experiencia es sumamente enriquecedora bueno muchas muchas gracias Emma por tu comentario me parece que era muy importante resaltarlo gracias Verónica gracias Solana cualquier duda que quede pendiente los chicos o sea se pueden contactar con cualquiera de ellos vía la plataforma del congreso así que bueno les agradezco mucho por su tiempo y por las presentaciones que han hecho un saludo y Gracias por ver el video.